Mientras Jesús enseñaba a la gente, madres traían sus niños a Él. Salgan nuestros bendijeros algunos, no tiene tiempo salir. Por favor, del lugar que se acerquen a mí, vengan ya sin temor, pues los quiero recibir. Para dar bendición, tengo tiempo y amor, de los niños mi reino será.